Con el patrocinio de Metro Mayas y su línea de cercas eléctricas para seguridad perimetral. La marcha de Creuton distribuye grulla y huevo. La marcha de Creuton distribuye grulla y huevo. La marcha de Creuton distribuye grulla y huevo. Mariana, cuéntenme una cosa, usted tan joven, ¿quién le va a creer que usted se ha inventado una cosa realmente eficiente y creíble para descontaminar el Valle de la Burra, por ejemplo? Bueno, realmente la ciencia no tiene edad. El desarrollo de cualquier proyecto nace desde una idea y desde que somos seres pensantes y conscientes podemos generar el desarrollo de un proyecto como tal. Este proyecto, por ejemplo, nace desde que yo tengo ocho años. Desde que una persona sea consciente y tenga una idea y tenga las ganas de desarrollarlo puede encontrar como todos los recursos para poder hacerlo. Esta idea nace de la contaminación que se presenta aquí en nuestro Valle de la Burra en los meses de marzo y octubre, ya sea por las condiciones climáticas y por la geografía o topografía que manejamos nosotros. Ante esa problemática, yo estuve en un colegio que agradecida, siempre nos inculcaban muy bien lo que era la tecnología, la ciencia y la innovación. Ese desarrollo empecé a hacerlo y nace de la idea de cómo vamos a mojar el humo. Cuando le presento esa idea a mi padre, que él es tecnólogo industrial, en parte de mecánica empezamos a desarrollarlo de una manera muy artesanal, con materiales totalmente reciclables y que me generara una eficiencia que yo pudiera demostrar que esa tecnología en un desarrollo más profesional va a poder ser resaltado y ser una solución. La idea elemental, yo veo que sale humo, que son las emisiones, usted es joven, niña de ocho años, dice, ¿cómo hago yo para bajar ese humo? Sobre todo en estos veranos tan fuertes que se dan en esta temporada y en un Valle de la Burra que está prácticamente apresionado por las montañas y donde hay emisiones de acabado. La idea suya fue, ¿cómo mojo ese humo para bajarlo y que no se expanda? Esa fue la idea inicial, donde se generará una precipitación del mismo gas. Digamos, en su momento yo no tenía un estudio de qué gases presentaba un aire contaminado. Sé que hay partículas naturales que va a tener el aire, pero ya con sus grados de contaminación cambia totalmente la naturaleza del aire. Esa fue la idea principal de nosotros, precipitarlo. Ya luego, conforme uno va creciendo y va haciendo un desarrollo, se va acercando a personalidades. Ya fuimos atrayendo ingenieros, expertos en el tema. Empezamos a profesionalizar o tecnificar un poco más el sistema. Cuando ya llegamos al momento de tecnificar el sistema, actualmente pues yo estudio medicina, decidimos que el intercambio de gaseosos que hacemos los seres vivos, porque son también los animales y somos los humanos, ¿cómo lo podíamos plasmar en el dispositivo? Es un proceso invertido, es decir, yo convierto el CO2 y lo llevo a mi cuerpo. Y aquí es emisiones ya al revés. Exactamente. Nosotros como principio tenemos tomar el oxígeno, realmente ya no es solamente oxígeno, desgraciadamente la calidad de nuestro aire ya está un poco peor, pero ese es nuestro principio base. Tomamos a tomar el oxígeno y lo traigamos al medio por medio de un dióxido de carbono, que posterior ya las plantas van a descontaminar, pero eso es otro tema aparte. Mientras que FIBA, como dispositivo, me toma ese CO2 y demás gases que se encuentran en nuestro aire y me lo va a entregar filtrado, o sea, un oxígeno hace el proceso contrario a lo que hace un ser vivo. Guillermo Londoño Talabartería, sillas de lujo para el duro trabajo en el campo. Nuestros mejores talabarteros han revivido la tradición. Guillermo Londoño Talabartería, sillas de baquería, paseo, deporte y exhibición. Aumente la productividad de sus cultivos con zafers micorrisas, un producto zafers agrobiológico. En tiempos de pandemia, bueno, es el aire libre y puro que se respira en espacios naturales para relajar el cuerpo y la mente. En la aldea de los pioneros en Venecia, lo esperamos para que descanse del confinamiento, y respire salud con responsabilidad y buen manejo de bioseguridad. Aldea de los pioneros, un escenario natural para afrontar los tiempos de pandemia.